Música 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 Muchas gracias mi amor Música Música Gracias a la youtuber salvadoreña por mi gator, siempre me lo da, se lo agradezco mi amor, esto me ayuda mucho a hidratarme, gracias. Voy a irme para la casa como que soy pollo rostizado. Pollo bonanza. Pollo no calles. Miren como es un lado, pero la cosa aquí es divertirse, aquí no importa el sol, no importa la lluvia, la cosa es bailar. Tú te vas a ir como pollo rostizado y el dulcero te va a ir como papa rostizado. Ay no pobrecito, me cayó súper bien él, súper buena onda, me encanta su forma de ser. Él es bien chévere el modo, no deja perder a nadie. Allá viene. Allá viene, a ver. Ay qué chévere. Ay qué chévere. Bien lento, me encanta tu forma de ser, mero. Bueno, gracias, gracias, gracias. Dice que le gustó cómo bailar. Son amigos todos. Ay sí, yo eso mismo, pero algunos aquí tienen ese... Bueno, mira, que fue el rescate, fue el rescate tuyo porque te quedaste solo un momento. Y él me fue el rescate. Bueno, tigre siempre está aquí. Bueno, ¿sos tigre o sos lobo? Bueno, ¿sos lobo o tigre? ¿Eres lobo o tigre? Él dice que es el gator. ¿Y el gator es el gator? Yo soy la gator. Yo soy la roja y la naranja. ¿La naranja molesta? Obvio. Él es el arroyo y el toro. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Abo dar silencio! ¡Abo dar silencio! ¡Abo dar silencio! ¡A incurrenal! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!